Por más que quieran sacarnos de nuestro lugar Y piensas que solo somos un puñado de vueltas No podrás quitarnos lo que hicimos ya Ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a nosotros más Nosotros somos amigos vos que solo estás Por más que quieran tapar toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción Esta canción Y si después no crees lo que te estoy diciendo Mira mis pies bailando al son de este ritmo Voy a vestirme de traje aunque me veas mal Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar Estás riendo pero yo no me voy a mojar Mis amigos me curen cuando voy a llorar Por más que quieran tapar toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh...! Oh, 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 oh... Música Música Música